¿Qué es el secuaso y asesinato de Miguel Ángel Blanco? El secuaso y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue una revolución democrática, ética y política no violenta. Con aquellos hechos que movieron a 6 millones de españoles a la calle, que muchísimos y miles y cientos de miles de españoles, y no españoles, porque fuera de España también produjo mucho impacto, sentimos como nuestro, aquella familia, aquel chico, podía haber sido nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro amigo, se cambió la perspectiva de la realidad de las víctimas radicalmente. Yo creo que todo el mundo entendió la absoluta y definitiva inocencia de todas y cada una de las víctimas. La mirada de Miguel Ángel Blanco, que nos acompaña y nos guía, significó que había que marcar una línea divisoria entre los demócratas y los no demócratas, los que defienden el derecho a la vida y el Estado de Derecho y aquellos que lo utilizan en su beneficio. Y también creo que nos sirvió para darnos cuenta, por un poco tiempo, desgraciadamente, de que podíamos derrotar al terrorismo, tanto en su criminalidad y también, claramente, en su ideología totalitaria. Desde el punto de vista personal, que afortunadamente está en la historia de muchas otras víctimas que yo conozco, que son amigas y compañeras, puedo decir que para mí ha sido una guía de construcción de mi personalidad, de mi fortaleza ética y, además, hecha con alegría, que me parece que es importante. Creo que, aunque parezca paradójico, lo que perdí, perdí a mi padre, que fue asesinado cuando yo tenía 20 años, perdí un amigo, perdí un compañero, perdí tantas cosas y, aunque parezca paradójico, también ese hecho me dio mucho. Esto hay que analizarlo desde un punto de vista y un plano profundo. Me dio la posibilidad de profundizar en unas convicciones, el sentirme partícipe de la solución, el sentirme unida al dolor de otras muchas víctimas que estaban tan solas como yo en aquel momento y, sobre todo, pensar y sentir que a veces es muy complicado, que la mejor respuesta era la absolutamente contraria a aquello que me habían hecho a mí. Que, a veces, la salida más fácil o el callejón más corto es responder de la misma manera, ¿no? Sobre todo en aquellos años 80, ¿no?, que sabíamos dónde estaban, que la violencia estaba cotidianamente instalada en la sociedad. Y la verdad que a veces se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero el proceso de renunciar y saber que hay un camino largo, costoso, difícil, pero bien fundamentado ética y políticamente, que es el de la no violencia y el de la respuesta ciudadana contra el terrorismo, yo, sin ningún género de dudas, creo que me ha hecho mejor persona. Pues son nuestros referentes en la lucha por la derrota del terrorismo y son una construcción ideológica y ética que nos lleva a la conclusión de que no nos sirve cualquier paz o supuesta paz, de que no puede haber un final sin justicia, que debemos oponernos en las grandes decisiones y en la cotidianidad a todo lo que tenga que ver con el olvido y la impunidad, que la verdad de las víctimas es una verdad muy auténtica, porque las víctimas, bueno, podemos ser objeto de controversia, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros, pero que mi padre fue asesinado en la calle vilmente es un hecho incontestable y que ese hecho fue injusto también. Y que las víctimas reclamamos al Estado de Derecho la justicia suficiente para poder cicatrizar las heridas es algo obvio. En la democracia occidental y en un sistema de valores que corresponda a un país civilizado, quiero decir, porque yo creo que estoy en un país civilizado y lucho porque mejore la democracia en este país. Yo soy profundamente antinacionalista, creo que es un germen de odio y un germen de división y de sectarismo, y creo que es la ideología que ha causado mayores males, junto al comunismo seguramente en el siglo XX. Y yo sé que hemos atemperado el tema del nacionalismo en España, y que se habla de nacionalismo democrático, y he convivido con nacionalistas, pero creo que en el fondo de su conciencia y de su acción, en el tema que nos ocupa, ha habido ya una gran responsabilidad, una gran responsabilidad para no derrotar al terrorismo. Y que el nacionalismo que ha gobernado el País Vasco, que es la comunidad de donde yo procedo, no ha tomado las medidas necesarias para marcar una línea de divisoria continua y clara entre demócratas y no demócratas. Yo creo que por eso han sido asesinadas tantos millones de personas a lo largo de la historia reciente, sobre todo en el siglo XX, que es algo demencial. Yo creo que mi patria es la humanidad, y además me siento absolutamente nacional de un estado de derecho y de un conjunto de valores. Yo no soy ni nacionalista, ni creo en ninguna patria más allá de mis convicciones y las convicciones que me hacen mejor persona.